Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido una vez más al canal. Hoy tenemos una nueva cocina, una cocina en madera tostada y negro. Quédate con nosotros y vamos a verla. Hoy tenemos una cocina diseñada con la última tendencia en colores que marca Italia, marca Feria de Milán. Entonces, pues bueno, hace ya mucho tiempo que las cocinas blancas están bastante pasaditas de moda y se han ido escurriciendo poco a poco, con grises claros, grises un poco más oscuros y hoy en día, pues bueno, la tendencia realmente son colores ya muy oscuros para combinarlos entre ellos, entre los grises santacitas, los negros, las maderas tostadas y las maderas a nivel chocolate son lo que realmente estamos en tendencia. Entonces, esta cocina, pues bueno, está situada en el casco histórico de la ciudad, lo cual, pues a mí me parece muy interesante porque al final, cuando vives en el centro de la ciudad, cuando vives en la zona más antigua, al ladito del río, con los edificios más antiguos, pues hacerte una cocina a la última moda, pues crea un poco de contraste pero te da eso de que sales a la calle y estás en una ciudad bastante antigua pero luego cuando llegas a tu casa estás en una cocina muy moderna y ese contraste a mí me gusta mucho. Entonces, a nivel de cocina oscura hay que tener solamente dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. El primero es la iluminación. Entonces, una cocina oscura, una cocina, una cocina requiere iluminación artificial siempre para poder cocinar bien y luego ya si quieres aportar algo de decoración a la cocina pues para que esté bien iluminada y se vea bonita, ¿vale? Entonces, evidentemente si la cocina es blanca requiere menos iluminación artificial pero si la cocina es oscura no tienes ningún problema, solo tienes que tener un poquito más de cuidado en ese aspecto y darle más luz a la cocina. También a mí personalmente me gusta mucho cuando esa luz es cálida. Creo que la cocina oscura con luz cálida queda realmente muy bonita. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta son las propiedades antigüeyas de los acabados que lijamos. Entonces, tenemos una cocina donde tenemos una madera tostada, una encimera que va en color antracita e imita cemento y una puerta negra. Ambos tres acabados son tres acabados que han sido seleccionados especialmente en esta cocina por sus propiedades antigüeyas. Entonces, ¿cómo sabemos si un material tiene buenas propiedades antigüeyas? Poniendo el dedo, pones el dedito encima y ya verás si se queda la mancha de grasa y la ves a primera vista o realmente no se queda. Entonces, son puertas laminadas. La puerta de abajo es una puerta laminada que imita roble, es decir, es un laminado, es una melamina, no es madera de verdad, aunque pueda parecerte súper realista. Pero cuando tú dejas la huella, pues no queda marcada. Entonces, pues es muy práctica y muy cómoda porque no requiere estar todo el día limpiando. La encimera es una encimera de porcelánico en gris antracita. Entonces, esta misma encimera la tenemos sin la imitación de cemento. Lo que ocurre cuando no hay limitación de cemento, que se ve mucho más, quedan muy bonitas, son espectaculares, o sea, porque las dejas limpias y quedan perfectas, pero es verdad que se ve más la grasa que en una cocina como esta, donde la encimera va a llevar un dibujo del cemento que ayuda a disimular esas migas de pan, esas pequeñas suciedades que puedas tener en la encimera. Y finalmente, los muebles altos. Entonces, los muebles altos van en color negro. Entonces, en el mundo de la cocina, los colores más sufridos a nivel de huellas de grasa son los blancos. El blanco es el más sufrido, el blanco mate. Y el más indiscreto, donde más vas a ver la suciedad, va a ser el negro brillo. Entonces, del blanco mate al negro brillo, tienes todo el rango de antigüellas que podamos imaginarnos. Entonces, una puerta negra mate o brillo, la brillo la tenemos a la batalla muy difícil de ganar. O sea, ahí es mejor que te cosas un trapo en la mano porque vas a estar todo el día limpiando. Pero en el mate, sí que es verdad que existen laminados específicos que son más antigüellas. Entonces, yo en Blurie no sé cuántos colores de negro podemos llegar a tener. Pero tranquilamente, 4 o 5. Entonces, hay algunos que son más antigüellas y otros que son menos antigüellas. Y tienen una diferencia de precio entre algunos temas, porque tengan canto o no tengan canto, pero también porque sean más antigüellas o menos antigüellas. Entonces, en este caso, es el acabado más antigüellas que hay. Entonces, bueno, está realmente bien. Es un poquito más caro que los que son menos antigüellas, pero realmente son 6 muebles. Entonces, la diferencia de precio, pues tampoco afecta tanto al precio de la cocina, pero sí que afecta a tu día a día. Porque, claro, la cocina te va a durar muchos años. Entonces, gástate un poquito más para que esa antigüella sea maravilloso. Creo que en los muebles altos de color negro, porque es donde vas a ver la grasa, porque te van a caer a la altura de los ojos y vas a ver el reflejo de la luz natural en esos muebles mucho más que en los bajos. Entonces, creo que merece mucho la pena la inversión. ¿De qué más hay que hablar en esta cocina? Del horno y del micro. ¡Qué pasada de horno y del micro! ¡Cómo me gustan! Son la nueva gama de horno y micro de Electrolux. Entonces, han sacado una línea estética nueva. Me gusta mucho. La estamos montando a tope, pero mucho, mucho. ¿Y por qué me gustan? Porque tienen muy poco acero y llevan mucho cristal. Entonces, el cristal negro no es nada antigüellas. Se ve enseguida, pero tiene una gran ventaja. Y es que se limpia muy fácil. Coges un trapo, le echas limpias cristales, lo limpias y te queda perfecto. Mientras que el acero, aunque es un poquito más antigüellas que lo que sería el cristal, sí que tiene una mayor dificultad a la hora de sacar las manchas de grasa del acero. Entonces, esta línea estética, creo que va a crear tendencia y que las marcas de electrodomésticos en los próximos cambios de modelo vamos a ver cómo en los hornos desaparecen dos elementos de acero y cada vez cobra más protagonismo lo que es el cristal. Y el micro, pues ha quedado también muy bonito. Entonces, es el tope de gama en micro de Electrolux y es todo cristal. No tiene ni siquiera formato horizontal. Por ejemplo, la vez que tenía este micro que vemos aquí, que es de formato horizontal, realmente es cuadrado, pero luego tiene formato horizontal. Este también sigue siendo cuadrado, pero ya ni siquiera es formato horizontal. Es formato plano y una pequeña línea de acero arriba. Súper chulo. Y todo touch control hasta la apertura de la puerta, que es eléctrica. Un plato gigantesco dentro para que te quepan todas las fuentes que quieras y realmente creo que han quedado muy chulos. Y el frigo, del frigo ya hablamos de él. Entonces, hicimos hace poquito... Este frigo ha salido en muchos vídeos del canal. Ha salido en esta cocina que tenemos aquí. También salió... Ha salido en esta cocina que tenemos aquí, en la entracita. También salió en esta otra cocina en la entracita. Y lo vimos por dentro en esta otra cocina. Ahí lo pudimos poner por dentro. Entonces, este frigo está súper chulo. O sea, en la entracita queda espectacular. Entonces, es un frigorífico que la puerta es plana, que no tiene tirador y que en esta cocina está colocado junto a la pared. Entonces, que no tenga tirador y la puerta sea plana nos viene muy bien para poder apurar al máximo la longitud de la cocina y poder pegar el frigorífico a tope o casi a tope en la pared. Casi a tope porque al final cuando tú abres la puerta del frigorífico aunque le dejes un espacio de 5 centímetros tienes que frenar la puerta si no le pegarás a la pared. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y saber lo que hay a la hora de elegir dónde se coloca el horno y dónde se coloca el frigorífico. El cliente decide que el frigorífico ha pegado la pared. Bueno, perfecto. Muy bien, decisión de cliente, sin más. Finalmente, en esta cocina también hay que destacar los enchufes y los interruptores. Me parecen súper chulos. Son de Simón. Son la serie 100 de Simón. Es una serie que salió hace muy poquito tiempo pero que ha salido, no sé si fue este año, en enero de 2020 cuando salieron ya en negro mate. Entonces, esos enchufes también son muy chulos. Me gustan mucho, son muy minimalistas. No tienen la línea central que parte el enchufe como otros sino que los enchufes dobles o triples son de una sola pieza y es un negro mate anti-huellas. Hasta ahora estaba en blanco brillo y en negro brillo y en negro brillo pues era terrible como propiedades anti-huellas pero este mate está muy chulo y a nivel anti-huellas se comporta realmente muy bien. Fantástico. Espero que os haya gustado esta cocina. Os dejo aquí el logotipo del canal por si queréis suscribiros a él y os dejo aquí el próximo vídeo de otra cocina que tiene mucho que ver con esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Me alegro mucho de veros.